Estos cuatro miembros de nuestro heroico Cuerpo de Bomberos cumplieron su juramento de darlo todo para proteger a sus hermanos conciudadanos y así nos dieron una importante lección de lo que significa el auténtico servicio público. El Comandante Salvador Cobos Huerta, el Bombero Salvador Amparano Arrizola, el Bombero Segundo José Humberto Acosta Ciañez y el Bombero Remedios Jorge Guzmán López. Estos cuatro hombres serán para siempre en la memoria de nuestra ciudad un monumento a la valentía y al heroísmo, pero sobre todo a la solidaridad, pues ellos ofrecieron su vida para servir y proteger y por ello toda nuestra gratitud y reconocimiento será permanente en las generaciones por venir. Además de honrar la memoria de nuestros bomberos caídos, hoy celebramos también su gran victoria, pues han dejado detrás de sí un gran ejemplo de lo que significa entregarse por alguien más y con ello han dejado un legado que quedará por siempre grabado en nuestra historia. Hoy, además de recordar a nuestros hermanos que nos han dejado, recordamos también con orgullo el servicio incansable y permanente que nos otorga nuestro heroico cuerpo de bomberos todos los días. Por todo ello, les damos las gracias de todo corazón. Gracias porque con ustedes vivimos con la seguridad permanente de que si nos llegamos a encontrar en una situación de peligro mortal, siempre estarán ahí para rescatarnos. Esta ceremonia se realiza para darle a su trabajo el pleno reconocimiento por la valentía, el arrojo, la disposición y la vocación con que cada uno de ustedes desempeña el día a día. Reitero pues mi felicitación en este tradicional Día del Bombero. De veras, yo se los he dicho siempre en corto y también en público, los admiro, los respeto. Gracias. 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 Gracias.